Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a analizar Ethereum de la mano de BTCC, el chain más antiguo del mundo, que tiene dos promociones, hasta el 15 de octubre, bono de depósito para usuarios que depositen 300 dólares o más, les dan 100, es una barbaridad, vale para trading, así que depositas 300 y juegas por 400, pues evidentemente el beneficio lo puedes sacar. Y bonos por volumen tradeado, haces 70.000 dólares de volumen, bastante sencillo, en futuros, y te dan 30, así que fácil, fácil. Vamos a ver Ethereum, fijaos, este es el gráfico de Ethereum, ha hecho lo mismo que ha hecho Bitcoin, el soporte, ha subido, está bastante bien, ha hecho lo que tiene que hacer, básicamente. Esto puede ser un hombro, hombro, cabeza, hombro, puede ser, puede ser una figura de suelo. De momento, nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente estamos comprados con la primera vela verde. Fijaos, la primera vela verde es una vela doji, 1, 2, 3, 3 de subida. Objetivo, la zona de sobrecompra del RSI, que sería 63, 64, 65. En realidad, objetivo sería volver a los 2, 600, 2, 700 más o menos, ¿vale? Este está bastante peor que Bitcoin, ¿vale? Porque en teoría, fijaos lo que estamos teniendo aquí, un hombro, cabeza, cabeza doble y hombro. O sea, que tenemos todo tipo de figuras. Esto sería una sobra de hombro, esta es la línea clavicular, el hombro, la cabeza doble y el otro hombro doble. O sea, esto es una figura súper bajista. Entonces, a Ethereum le pedimos que supere la media de los 200 días y que supere los 2, 800 o 3,000, ¿vale? En realidad, sería un cambio brutal de tendencia si superasen los 2,900 o 3,000. Está súper lejos, o sea, que es que no están nuestros modelos, sinceramente. Todo lo que pensábamos que bien que iba a ir, pues todo lo mal que está yendo. Pero bueno, en el corto plazo, giro al cista, objetivo 2, 600, 2, 700. Compramos con velas verdes, que es lo que hacemos siempre, y nada, ¿hasta dónde sube? Si aquí ha subido hasta aquí, aquí subió 400 dólares, pues aquí esperamos que suba por lo menos 300, que es un 10%, y ya la saca. Ni más ni menos. Así que dejémosle que suba tranquilamente. Pero mucho más flojo que Bitcoin, pero con mucha, a mucha distancia. Un abrazo y hasta siempre.